Y ahora hay un debate en contra del exministro Saldívar y dejaron entrar una denuncia anónima y le dieron celeridad, justicia pronta y expedita. Y ahora ya se sabe que es una especie de venganza en contra del ministro Saldívar. De que tiene todo nuestro apoyo, nuestro respaldo, nuestra confianza. Yo lo considero un abogado íntegro, un ex miembro del Poder Judicial y de la Suprema Corte que actuó con rectitud. Por eso iba yo a sus informes, porque no recuerdo que un presidente de la Suprema Corte hablara de combate a la corrupción y del nepotismo que existe en el Poder Judicial y de las componendas y de todo lo que significa la descomposición de ese poder. que está casi en su totalidad podrido, con honrosas excepciones, de jueces, de magistrados y de ministros. Pero está al servicio de potentados y de la mafia, del poder económico y político. No representan al pueblo.